Hola mis preciosuras, bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que todavía no me conocen, yo soy Mirianis y si es la primera vez que tú estás por acá, no te vayas a olvidar de suscribirte a mi canal y de activar la campanita de notificaciones para que te llegue una cada vez que yo suba un nuevo video. Además, recuerden que pueden seguirme por mis redes sociales, mi cuenta de Instagram, de Facebook y de TikTok que se las estoy dejando por acá para que siempre, siempre estemos en contacto. Hoy les voy a mostrar por acá dos mascarillas caseras que nos van a ayudar a cerrar los poros abiertos, eliminar el acné y eliminar las manchas de nuestro rostro. Así que no le demos más vueltas a esto y vamos a comenzar. Para la primera mascarilla que les traigo hoy necesitamos avena en hojuelas, azúcar morena, miel y limón. Vamos a tomar dos cucharaditas de avena en hojuelas, dos cucharaditas de azúcar morena, una cucharadita de miel y una cucharadita de jugo de limón. Vamos a mezclar todos estos ingredientes y los vamos a dejar reposar por cinco minutos para que las hojuelas de avena se ablanden un poco. Así es como nos debe quedar pasados los cinco minutos y ahora nos las vamos a aplicar en nuestro rostro directamente con nuestras manos dando movimientos circulares. Esta mascarilla es ideal para combatir el acné, cerrar los poros abiertos, aclarar y suavizar la piel. Además tiene función de exfoliante, por ello debemos aplicarla masajeando circularmente. Les aseguro que van a amar esta mascarilla desde el momento en que se la están aplicando, porque inmediatamente van a sentir la suavidad que le brinda al rostro. Al terminar de aplicarla la vamos a dejar actuar por diez minutos y la vamos a retirar con agua fría o tibia. Esta mascarilla deja la piel aclarada y suave, súper hidratada, es espectacular. Vamos ahora con la segunda mascarilla que también es muy fácil y para ella solo necesitamos una banana o cambur y un limón. Vamos a tomar la banana y solamente vamos a utilizar la mitad de la misma. La vamos a colocar en un envase donde podamos triturarla para volverla un puré bien cremoso. Lo hacemos con un tenedor así como ven acá y debe quedar así. Luego simplemente le vamos a agregar el jugo de medio limón o aproximadamente dos cucharaditas de jugo de limón. Mezclamos para que se integren los ingredientes y tenemos nuestra mascarilla lista. Ahora nos la vamos a aplicar con una brochita así como ven que yo lo estoy haciendo acá o lo puedes hacer directamente con tus manos o con un algodón. Esta mascarilla es rica en vitaminas y nutrientes, tiene vitamina A, B, E y potasio. Nos va a ayudar a combatir las manchas oscuras, a humectar la piel seca, aclarar la piel, combatir las espinillas, cerrar los poros abiertos y también reduce las manchas y cicatrices causadas por el acné. Al terminar la vamos a dejar actuar por 20 minutos y la retiramos con agua fría o tibia. Puedes usar esta mascarilla una vez por semana y te la puedes aplicar no solamente en el rostro sino en cualquier zona del cuerpo que tenga oscura y quieras aclarar, axilas, rodillas, codos, etc. Les aseguro que el resultado será una piel más clara y humectada. Mis preciosuras esto ha sido todo el video por el día de hoy, espero que les haya gustado y que estas dos mascarillas caseras que les traje hoy les ayuden a tener su piel linda. Compartan este video con todos sus amigos, familiares y conocidos y por supuesto déjenme su manito arriba. Recuerden que si tienes algún comentario, sugerencia o cualquier cosita que quieran escribirme me lo pueden dejar por acá abajo o me lo pueden enviar directamente por mis redes sociales que se las estoy dejando por acá de nuevo. Los quiero enormes mis preciosuras, les mando un beso gigante, cuídense y quédense muchísimo y nos vemos en un próximo video. Bye!